Charlas de la noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida Con el periodista Francisco Durán Rosillo Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes Su amiga María Celeste Araraz Para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre Donde les informo todas las semanas Sobre entrevistas que tienen un tema Que ayuda a mejorarnos como personas Y de paso son interesantes Las pueden encontrar en mi canal de YouTube Así que los espero Y se suscriben gratis Hola amigos Un tanto frustrado Me siento hoy aquí frente a ustedes Como vieron en mis redes sociales Les voy a poner los videos Estuve en el Consulado General de México En Atlanta Demuestro con el video físicamente Que sicarios Porque no son siervos de la nación Vinieron a Atlanta A intimidar votantes A sobornar votantes A secuestrar las filas Y a secuestrar el Consulado de México Como órgano oficial Para ejercer Las casillas Representando al Instituto Nacional Electoral Yo bien decía en programas pasados No he visto convocatorias Para que la gente vaya A ser representante de casilla Yo me estuve dando vueltas Ya como a las 10 de la mañana Me paré En un lugar Que consideré idóneo Porque desde ahí Captaba todas las imágenes No había quien se me escapara Platiqué con votantes Me dicen que les estuvieron Ofreciendo 1500 dólares En efectivo A aquellos que se comprometieran A hacer votar A su familia O a su grupo de personas Que llevaban A favor De Moreno Triste Pero cierto Ya cuando estaba la votación Fue un tortuguismo Desesperante Lo van a ver en el video Y había una mujer Que la van a ver Con la camiseta De la Santa Muerte De López Obrador Que no me atrevo Ni a repetir otra vez Esa palabra Grabando videos De la gente En las filas Y amenazándolos Ya tengo sus fotos En la credencial De lector Aquí nomás Los estoy grabando Para comprobar Que me van a cumplir Y así se fue Por las filas Esto Con la anuencia Del consulado De López Obrador No nadie hizo nada Los representantes De Casillas Y los U Estuvieron Hundidos Ante este secuestro Y ante lo que Dijeran Los siervos De la nación Que eran Más de 200 Tengo entendido Mandados Desde México Viajes Todo pagado Por avión ¿Qué está pasando? Se robaron La elección En Atlanta Y esta Representa Los estados De Georgia Tennessee Alabama Las Carolinas Porque a muchos Carolina del Sur Y una parte De Carolina del Norte Les queda Más cómodo Viajar a Atlanta Al igual Que la gente De Florida Les sale Más largo El viaje A los del norte De la Florida Manejar a Miami Que venir a Atlanta Entonces muchos Vinieron a ejercer Su sufraje O a sufragar Su voto En Atlanta Otra de las cosas Que me dijeron Es que los siervos De la nación A la gente Que se dejaba Manipular Les decían Ya verás Te vamos a ayudar Para que tengas Tu residencia Permanente Gente ilusa Que tienen Muchos años Esperando Por un documento Les creyó Ya verás A ti nunca Te vamos a fallar Con un pasaporte Y una matrícula Cada vez que vengas Al consulado Se te va a dar Prato de primer mundo Hubo gente Que les creyó Y así Fueron cayendo Y hasta iban Y los hacían Vitoriar Las canciones O los Las porquerías Que cantan Para López Obrador Eso se me hizo Muy bajo No había Nadie El consulado Tiene una policía Interna Un cuerpo De seguridad Que lo comparte Con el consulado De Honduras Pagado Por el consulado De México Así andamos De mar Y esto lo hizo Marcelo Ebrard Y es un gran gasto El consulado De México Les paga Papelería Seguridad Y servicios De limpieza Al consulado De Honduras Que porque Pues no hay Mucho presupuesto Y la esposa De Marcelo Ebrard Que también De diplomática Pues quería ayudar En ese aspecto A costa Del erario Mexicano Que pasa Y es muy triste Lo peor Es que el consul General Javier Díaz de León Y el consul Alterno Lo toleran Triste Pero son Desviaciones De dinero Que están Probadas Eso es Corrupción Eso es Bobo Eso es Alterar La administración Pública Del Estado De Derecho Mexicano Delitos Flagrantes Y así como eso Hay muchísimos Aviadores Bueno Párele de contar Esto ha cambiado Muchísimo Desde que llegó Morena Al gobierno Ah Y párele De decir A los diplomáticos De carrera Si se quejan Todos Al empezar El sexenio Firmado En su renuncia Porque automáticamente Si algo No les padecía Ya Nada más Les mandaban Llamar Que se regresaran A México A muchos De ellos Sin gastos De homenaje O sea Sin sus gastos De mudanza Otros No, no, no O sea Reciben muchos beneficios Reciben una ayuda Del 80% Para la renta Reciben gastos De representación Y reciben Muy buenos sueldos El sueldo Más bajo En el consulado General de México Es de 50 mil dólares Al año El consul Debe andar ganando Como 150 mil 200 mil dólares Ahora En el sueldo Hay disfrazadas Partidas Los consulados De México Son completamente Independientes Ellos pueden operar Independientemente Porque Diario Administran De 600 A 700 Documentos Que son De los más caros Del mundo Y aparte Dentro del consulado Les cobran Las copias Fotostáticas Les cobran Las fotografías Y el consulado Demuestra Que el pasaporte Más caro Del mundo El de 10 años Es el de México Ni el de Estados Unidos Es tan caro Y eso Me defrauda Me hace sentirme Muy triste Y todavía exigen Presupuesto A México ¿Eh? ¿Qué tal? México Saca todo el dinero Que genera El consulado De la cuenta Y no le da explicación A nadie A nadie Y Cada mes La secretaría Envía una partida Para gastos Muy limitada Por cierto Pero Pues Se hacen Organizaciones De ayuda A los mexicanos Grupo de esto Festival de aquello Y ahí se generan Muchos ingresos Extras El día de muertos El día de la independencia Bueno Yo ayudaba Porque Mi hijo Se emocionaba Mucho Mi esposa También Y pues Había Que ayudar A la comunidad Pero el día De muertos Había ahí Una señora Esposa De un empleado Consular Que organizaban Los puestos Y cobraban Hasta 500 dólares Por un pedacito Que tenía Nada más Un techo De plástico Para que la gente Vendiera pan Vendiera esto Vendiera lo otro No había ganancia De lo caro Que estaba Pero bueno Nos divertíamos Vivíamos Los festivales Mi hijo Lo gozaba Demasiado Y bueno Pero siempre Ha habido Cosas Muy cuestionadas En la administración De los consulados Los consulados Deberían De tener Un auditor De planta No solamente Para los ingresos Y egresos También para el personal Hay personal pagado Que de repente Se desaparece Todo el día Y la gente No sabe Ni dónde andan Los padrinos Pues felices Los dejan Hacer lo que quieran Pero regresando A la materia Electoral Cuando estaba yo Grabando el video Me avisan Frank En la parte de atrás No están dejando entrar Ni están dejando buscar Y eso Lo hicieron Desde las 9 De la mañana Hasta las 4 o 5 De la tarde Mientras tanto Estuvieron alterando A la gente O sea Les funcionó El juego Ellos quisieron Hacer que Ante las cámaras De la prensa Se viera mucha gente Yendo a votar Pero en realidad La gente Que solamente Votó Técnicamente hablando Es la gente Que votó Por Claudia Sheinbaum La gente Pagada Los votos A Xochitl y Galvez Se fueron Al triturador De documentos Y los Convirtieron O los Suplieron Por votos A favor De la cara De H Claudia Sheinbaum O sea Esta elección Es completamente Ilegal Injusta Porque hubo gente Que no durmió Para venir al consulado A votar Hubo gente Que manejó De 5 a 6 horas Hubo gente Que estuvo ahí Sacrificando Con sus niños Es gente Que trabaja Muy duro 6 días A la semana Muchos Trabajan 7 días A la semana Pidieron el día A costa De que no se les pague Para venir a votar Y luego salen Con que no pueden O que les cambian El voto Por favor Señora Canciller Usted no tiene De coro Usted lo que tiene Es excremento En la cabeza Nunca he hecho Nada bueno Por el bien de México Yo creo que Ni Marcelo Ebrard Hubiera tolerado Ese juego Con razón Marcelo Ebrard Pidió piso Para hijo Y se hizo Un lado Y lo tienen Amenazado Porque Marcelo Ebrard Le sabe Todas las Tropelías A López Todos los saqueos Los robos Vean el El señor Del cash Y bueno Cuanta publicación Hay Marcelo Ebrard Es un Testigo Excelente Que puede Detallar Las fugas De millones Millones De dólares De pesos A manos De López Obrador De los hijos De López De la esposa De López Y de Mario Delgado Yo no sé Con qué cara Mario Delgado Declara ganador A Morena Y luego Los idiotas De Marco Cortés Del PAN Como él ya Tiene su Clurinominal Ah muy a gusto Estos negociaron Dos que tres Posiciones Ok Te damos la presidencia Pero déjame Mi clur Y yo necesito Ese ingreso Déjame tal o cual Distrito Tales estados Vean Amlito Morena Ni siquiera Ha salido A protestar A impugnar La elección A estas alturas Del baile En España Tardaron también Nueve horas Para Formados Allí en el sol Para poder Entrar a votar Al edificio Consular O a la embajada En Atlanta Fue lo mismo Nos llovió Esto Lo otro Nada Yo me vine Con las manos Vacías Y ni siquiera Pude acercarme A la puerta Porque había Tanta gente Y es obvio Yo soy persona Que respeta Las filas Pero me sentí Muy triste Muy frustrado Con mi credencial De elector Que se me entregó Aquí en el Consulado General De México En Atlanta Tengo la del Domicilio de México Siempre he estado Allí en mis documentos Pero el día Que renové Mi pasaporte Se me dio Mi credencial De elector Nueva ¿De qué sirvió? En nada No pude ejercer El voto En línea El sistema Bloqueado Yo creo que Saben Que es obvio Que no iba a votar Por Moreno Por ninguno De Moreno Saben lo que pienso De ellos Y se los digo Vean el video Ni si acaso Ni si acaso Consideran Que estoy Equivocado Yo soy un hombre Que acepto Mis error Pero Hoy Me quedé Convencido De que López Obrador Y Su partida De gentes Se robaron La elección Se robaron El voto De todos Los mexicanos Se robaron A manera Violenta A manera Sucia Una elección Tan esperada Tan preciada Que yo realmente Dice Bueno Hoy Xochitl se va a imponer Xochitl va A ganar Pero No fue así En mi página De Facebook Se los pongo Voy Narrándoles Para que vean Que les hablo Con propiedad Porque estuve Como debe de ser Todo periodista Debe de estar En el lugar De los hechos No debe De informar De hablar A esos Que le dijeron Que esto Y que el otro No Mangas Eso no vale Hay que estar En el lugar Y estoy arriesgando Un poco la vida Pasaban los camiones Y pues Se sentía Ahí estoy En una foto De la inauguración De Cartunel Con mi hijo Esta es mi página Como ustedes Conocen Y aquí Les detallo Una foto De un sicario De la nación Este del chaleco Linda Pasaba Y les iba Diciendo a todos Los votantes Ya saben Es morena Si no No hay pasaportes No hay documentos No hay nada Y la gente No denunciaba Yo les gritaba Desde el puente Donde estaba Los están amenazando ¿Verdad? Pero nadie Quería hablar Como la gran mayoría Pues es gente Que está aquí Esperando una oportunidad Vamos a ver La historia Vamos a ver Que si ustedes Quieren que su voto Cuente Vénganse Todavía hay oportunidad De votar Váyanse a cualquier Consulado Yo regreso A la transmisión Y les decía Que yo le pido Un gran favor A la gente Que venga a votar Que no se queden Con las ganas Que si ustedes Quieren que su voto Cuente Vénganse Todavía hay oportunidad De votar Váyanse a cualquier Consulado Tomen a la comunidad Mexicana En Atlanta De ejemplo Para que vean Cómo realmente Hay gente Con valor Civil Moral Y con valor Cívico Con valor Ético Porque el ejercicio De Poner Nuestro voto A favor De algún Candidato Es Con la oportunidad Ah miren Con las Camisetas Ah esto va En contra De la ley Electoral Hay gente Grabando Con el nombre De López Eso el INE Lo tiene que ver Porque Pues no Es justo Y están animando A la gente A votar Por la Candidata De Morena Eso Esa mujer Está violando La ley Electoral Porque viene Y los graba En video Y los hace Decir Que van a votar Por Claudia Y los hace Vitorear La trillada Canción De Morena Yo realmente Eso No lo repito Me alejo Yo quiero Una transmisión Imparcial Neutral Donde la gente Sienta la libertad De votar Libremente Y si Se ve que hay gente Enviada por el gobierno A venir a alterar La votación Esa señora Pues no sé Si trabaje No creo que trabaje En el consulado Pero está hablando Con toda la gente Y trae la camiseta De la santa muerte Que identifica Grupos de seguidores De López Obrador Esto Se está poniendo Fuera de respeto Ya nos está saludando Mírenla Que amable Aunque está violando La ley electoral Ella nos saluda Que triste Qué triste La verdad Y el consulado No debería Permitir Ni tolerar Este tipo De conductas Pienso yo Que deberían De enviar A los guardias De seguridad A sacar A esta señora Que trae La camiseta De la santa muerte Con el nombre De López Obrador Parece ser Que es empleada Del consulado Y bueno Esto Era de esperarse Si ya Morena Va a usar A los consulados Para manchar La imagen De una elección Que estábamos Narrando En una crónica Honesta Y neutral Quiere decir Que el consulado Ha permitido Gente Que venga A infectar A los grupos De filas De votantes El consul General Javier Díaz De León Tiene que intervenir Y tiene que dar Una explicación De esta persona Que se identifica Como parte De Morena Si señoras Y señores Esto es muy triste Y no debiera De suceder En la ciudad De Atlanta Porque Pues es algo Fuera de toda Honestidad Digo Se respeta El derecho Al voto Se respeta La libertad De pensamiento Pero nadie Puede acercarse Con publicidad Afuera De las casillas Afuera De las líneas Donde la gente Va a votar Porque eso Está fuera De la ley Electoral Y está Violando Las normativas Del INE Incluso Las normativas Del servicio Exterior Mexicano Que es Sumamente Neutral E imparcial En el momento En que la gente Viene al consulado El consulado No puede decir Que ellos Están con el presidente O que están Con tal o cual Candidata Ellos deben De dar Un servicio Honesto Desinteresado De hecho Cuando los paisanos No tienen dinero Para pagar Sus documentos El consulado Tiene Ahí va Un servidor De la nación Dios mío Esto no puede ser Ahí va uno Con el chaleco De morena Veanlo Ahí va Aquí detengo La imagen Amigos Porque es Inaceptable Me dijeron Que después De que hice Esta transmisión Les ordenaron Quitarse Los chalecos Pero Hubo Aproximadamente Más De ciento Cincuenta Personas Que desde hace Semanas Iban a las Comunidades A invitar Pero De manera Amenazante Quieres Tener documentos Quieres Estar Bien Vente Vente Al consulado Pero Votas Por morena No Que yo No voto Por morena Bueno Te caerían Bien Mil Cinientos Dólares Y Después Me confirmaron Que se repartieron Un arco Dólares Que los Carteles Acuérdense Que en Atlanta Es donde Operan La mayor Parte De los Carteles Mexicanos Y esto No lo Digo yo Lo dice Robert Ramson El director De la DEA En Atlanta Y en Atlanta Están los Principales Laboratorios De los Carteles De Sinaloa Jalisco Nueva Generación Cartel Del Golfo Etcétera Y ellos Manejan Grandes Flujos De efectivo Lavado En restaurantes Por cierto Restaurantes Favoritos De algunos Funcionarios Públicos Mexicanos Bueno Hoy le tuvieron Que entrar Al moche Y dar Y tengo entendido Que se repartieron Más de medio Millón De dólares En efectivo Para obligar A la gente A votar O sea No solamente Secuestraron Las filas No solamente Secuestraron Al consulado Y al personal Sino que De manera Amenazante Los obligaron A nuestros Paisanos A nuestros Mexicanos A votar Por Todos los Candidatos De Morena Esto es Una vergüenza Esto es Reprobable Esto No está En la ley Electoral Y alguien Tiene que Levantar Un acta Espero y sea El consul De México O esté Nomás ahí De idiota Calentando El asiento Que El día de hoy Va a demostrar Si es consul O es un imbécil Que no sirve Para nada Con todo Respeto Porque Acciones Como esta De tener Ahí a los Traidores De la nación Sobornando Y amenazando Gente Que lástima Que ya no está Don Ricardo Cámara Don Teodoro Maos Esos consules Tenían cojones Ellos llamaban A la policía Y los sacaban De a Punta pies Este consul Es muy tibio Con perdón De ustedes Es un pobre Imbécil Que no sirve Para nada Vean los videos Buenas noches Buenos días Les seguiré Informando Gracias Y ojalá Gane la democracia Yo no compro Estas mentiras Yo no acepto Estos fraudes Y estoy muy defraudado De las autoridades Mexicanas De la planta Lo digo claro Y se los digo En su cara Son unos vendidos Frank Durán Rosillo Te saluda Y los saluda A todos ustedes Su amiga María Celeste Araraz Para invitarlos A que se suscriban A mi canal De YouTube María Celeste Araraz Tal como mi nombre Donde les informo Todas las semanas Sobre entrevistas Que tienen Un tema Que ayuda A mejorarnos Como personas Y de paso Son interesantes Las pueden encontrar En mi canal De YouTube Así que los espero Y se suscriben Gratis Escuchaste El análisis De la noticia Transparente Como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo De la noticia 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 De la noticia